hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en baby manhwa en esta oportunidad te traigo el cultivador inmortal este vídeo es algo especial porque con este terminamos la segunda temporada del cultivador inmortal no me queda más que agradecerles por el apoyo que me han brindado y les recuerdo que esta serie está apenas en emisión la temporada número 3 entonces deberíamos esperar a que salgan varios capítulos para volverle a traer otra parte de esta increíble serie sin más nada que decir vamos allá el fénix se encuentra hablando con el pez le indica que ya puede dejar de fingir ella sabe quién él es él es un dragón éste se asusta pero el fénix la calma esos problemas entre ellos ya se resolvieron hace tiempo ésta le cuenta que sólo le quedan tres de su clase comparten el mismo destino el fénix le envía a limpiar y hacer muchos deberes ya que ella la dejaron a su cargo ya tiene todo incluido y piensa en que el prota puede hacer alguien celestial nos trasladamos a este se encuentra leyendo el libro nuevo y está con el demonio guagua básicamente le dice que mientras los humanos cree en ello le van a dar sus obras para tener poder también le ha dado el hacha esa persona que le haga el trabajo sucio nos trasladamos con él éste se encuentra en el campo de batalla peleando contra el ejército de la dinastía sia el príncipe está en batalla pero es muy superior debido a que el arma que tiene éste tiene unos buenos movimientos pero cuando piensa que ya todo está acabado recibe una bala que la logra bloquear con el hacha es el general que ha llegado al campo de batalla el capitán habla con el príncipe éste le indica que aunque la producción de armas no ha comenzado eso se le ha entregado el maestro lee lo que también le dio fue los planos para unas nuevas espadas y esas ya las tienen este tipo se molesta porque lo están ignorando así que le va a mostrarle el verdadero poder del hacha cuando éste trata de invocarla el hacha ya no tiene filo se ha despedazado todo ha sido por el disparo que le había impactado al general éste comienza a huir y lo persiguen para asesinarlo pero logró huir lastimosamente así que deciden que está bien por hoy por lo menos están vivos estos agradecen al prota por tales cosas el príncipe quiere ver el arma pero la apunta hacia su rostro y se dispara de vaina se mata pero por lo menos está vivo ha quedado tuerto realmente es un idiota pero tiene muchos huevos este tipo éste le muestra las nuevas adquisiciones para la guerra es increíble que hayan podido construir todo eso con el libro que le ha dado el prota en la calle va con el lord demonio le cuenta lo sucedido y éste lo quiere matar es demasiado inútil como puede perder incluso con su hacha éste le insulta lo llama gusano insecto lo come lo mastica y lo vuelve a escupir lo recoge lo aplasta y lo vuelve a lanzar contra el piso imagínense todos los que le digo esa es la información que le ha mandado a decir el demonio porque es un intermediario este chico éste quiere saber el nuevo plan que tienen lo primero que van a hacer es ir a la ciudad de donde salió el viaje al oeste a destruirla luego de eso van a ir al valle de la nube verde y acabarán con todo eso ese es el plan el prota abre las puertas y mira a la niña que está allí se impresiona ya que es muy hermosa pero también lo asusta lo van a acusar de ser un traficante de personas éste la toma del brazo y van a llevarla con los oficiales para que la lleven con su familia la niña le dice que espera un momento que ella es el espíritu de ayer éste le indica que el fénix le dijo que debería de hacer todos los quehaceres de la casa para ganarse la comida así que ya ha hecho todo ha lavado la ropa ha estado barriendo y todo ese tipo de cosas tienen la cara del prota parece un pedófilo llega el fénix y dice que vaya al patio trasero a hacer las cosas allá y luego ella va a poder comer el prota le dice que descanse un rato pero el fénix lo mira mal ella es su cuidadora así que va a hacer lo que ella desea la niña va a cortar la leña cuando agarra la espada cree que es muy exagerada cuando intenta cortar la leña no lo puede hacer es muy difícil la fénix la deja que siga con eso le ha hecho una pequeña grieta la niña trabaja como mula se siente súper cansada desea irse a su casa esa perra la ha engañado en ese momento sale shen long perdón anime equivocado digo un dragón que resulta ser un ancestro de ella y le dice que tiene muy poco poder comparado con todas las cosas que están en este lugar si ella desea tener más poder debe de ir con ella estos van al final del lago la niña le dice que si esas son sus tareas que ella está aquí para suceder su puesto este le indica que no el cayó hace tiempo en ese lugar y el experto lo ha ayudado desde entonces y lo está dejando quedarse allí así que no le puede decir eso a nadie que él vive ahí si no no le va a dar el poder de los dragones a ella le indica que su secreto está a salvo así que comienza a darle el poder el brotaba pasando al lado del lago y mira cómo se muestra un resplandor del mismo nos trasladamos al valle de la nube verde en ese momento ha llegado wawa comienza a tener una pelea contra los cultivadores del valle este aparece y comienza a pelear con la niña pero este es muy fuerte para él por lo que aparece su ancestro este comienza a pelear con la niña y se ve muy superior con un solo dedo puede tener un ataque de ella mientras el cultivador está encerrando a los demonios con el hechizo en ese momento derrotan al todopoderoso este es el lord amon que ha hecho presencia en ese lugar le hace una pequeña pregunta en dónde venden el libro del viaje al oeste este no sabe qué decir el cultivador se preocupa por su maestro pero no se da cuenta de que está el chico que vimos anteriormente este lo destroza con una mano en el pecho estos no lo pueden creer han sido derrotados este sacó una especie de estatua la recuerdan esta apareció hace unos capítulos en eso comienza a invocar al demonio yu etu esto le dan el libro del viaje al oeste la otra demonio le indica que ella ya lo tenía pero como no le había preguntado nada no le había dicho nada al respecto este toma su hacha para acabar con la pelea y hace el ataque y lo deja todos muy mal heridos en ese momento el demonio le indica que si se pueden ir este le indica que no que tienen que ir a la ciudad igual porque desea un autógrafo del autor del libro en eso los cultivadores quieren hacer solo un último intento para acabar con ellos pero es derrotado de igual manera y muy fácil el lacayo está con el demonio que ha aparecido en ese escucha a su lacayo que viene corriendo pidiendo ayuda este no sabe que se está escondiendo y porque viene corriendo de esa manera le abre los brazos para recibirla con mucho amor esta le pide disculpas porque ahora es una traidora se lanza un ataque que lo manda a orar al observarla bien tiene un mantra de buda a mitaba no lo puede creer ella es descendiente del clan demoníaco cómo puede aprender el camino de buda estos piensan que es otra persona apoderada del cuerpo de ella esta recita unas palabras benefactor eres inteligente hablaste sobre la verdad del budismo tan pronto como abriste la boca jaja mire su cara cuando la escuchan decir eso quién fue antes de nacer quién fue cuando nació ella es la que ha crecido pero quién es el ciego por la maldad benefactor tú y buda están destinados a encontrarse este no entiendo lo que ha pasado ni porque ella está actuando de esa manera tan loca esta le dice ciertas cosas del budismo sobre si el lord omnipotente se encuentra con una piedra que no puede levantar seguiría siendo omnipotente al parecer él no la entiende ni yo tampoco la entiendo pero miren cómo queda si él va a levantar esa roca o no sé qué queda igual esta le dice que lo deje enseñarle y utiliza el dragón celestial da way la niña se lanza a atacarlo y hasta lo mira muy superior qué haces y le da una cachetada comienza a realizar el mismo ataque para todos los cultivadores no saben qué ha pasado pero el cultivador está al mar herido ella lo ve se acerca y lo ayuda hay que tierna también ayuda al inmortal listo ya están bien así que sigue con lo suyo comienza a atacar a los que estaban allí es demasiado hermoso este escena no lo puedo creer esto no lo puede creer cómo ese demonio puede manejar cosas de buda sencillamente la asocian como un plan del experto ya que sólo él puede hacer que eso pueda suceder hace años había más de 108 budas en el mundo cuando comenzaron a salir los demonios ellos fueron perdiendo de seguro es el plan del prota de hacer que los budas vuelvan a la vida estos manes con sus predicciones locas de verdad nos vamos con el prota el cual está haciendo un pastel la feni lo quiere ayudar pero aparece de allí corriéndole de la cocina al salir ésta se molesta la pequeña dragón quiere ver el pastel y ésta la manda arreglar las plantas le informa que su ancestro vive en el lago y le da tomar por culo que de igual manera vaya a regalar las plantas ellas y su ancestro ésta sí es malandra el príncipe se va para donde está el prota mágicamente se ha curado el ojo bueno no sé chicos errores de guión me imagino estos llevan muchos tesoros pero está el prota no lo va a llenar al llegar el prota está donando el pastel y esto le cuenta que gracias al arma que le ha dado pudo derrotar al enemigo y que cuando disparó sintió a su maestro a su lado disparando con él incluso él es tan especial que ya sabía que ellos venían y ha preparado ese pastel para celebrar el prota se quiere morir resulta que su cumpleaños y ellos salen con esta mamada esto le preguntan al prota qué es eso le explica que es un pastel y los ingredientes que lleva al ver al fénix estos se arrodillan recuerda que hace unos días salió una del cielo y sobrevivió al castigo divino ésta le dice a daji que sirva a los invitados está muy amable le dice que siempre ha servido a los invitados de su maestro eso no es problema para ella y le lleva el pastel miren lo divino que está el pastel la textura que se observa en él provoca darle un mordisco a sus bubis perdón al pastel el fénix comienza a pelear con daji ella quiere que comande su pastel y ese tipo de cosas ellos quieren saber cómo puede hacer para ganar más dinero ya que con la guerra se quedará sin poder pagarle al ejército en febrero entonces el prota pregunta por el mirador turístico la fénix lo ha destruido el prota se queda pensativo buscando una manera en decirles cómo ganar más dinero este comienza a explicarle lo que tienen en mente este cuenta con dos opciones actualmente la primera es incrementar los impuestos de los granjeros y la segunda es decirles a los oficiales que donen un poco de su dinero pero miren la cara del prota podría proporcionar las dos maneras más rápidas para la caída de un país no pueden hacer eso eso no se puede hacer el prota lo quiere golpear el ministro también lo propuso una nueva idea del rey iniciar una guerra entre dos países para venderle sus armas ya que esa fuera una guerra entre humanos y demonios o una guerra entre mismos países mientras se puedan beneficiar de ellas desde las sombras todo estará bien el dinero fluiría como un río este ministro es del peor villano del siglo o qué mierda le pasa le cuenta que apenas escuchó esto el rey lo mandó a que lo golpearan y lo llevaran a su tierra natal el prota le da una clase de economía a los chicos estos se percatan de que el prota está brillando y tienen un increíble conocimiento estos se van a retirar del lugar y el prota le dice que esperen él le va a dar algo le da unos libros increíbles son el arte de la guerra planes conferencias y muchas cosas más estos se lo llevan y el prota dice que ya que están en guerra esos libros le van a ayudar mucho para ellos esos tres llevan la misión de proteger y mejorar la humanidad miren el caballo me mata de risa ellos ven que vienen pariendo con eso y se lo van a montar al parquero a reje el prota va a la cocina al fénix quiere entrar pero de allí le dice que allí hay secretos inimaginables el brota solamente deshizo de los libros para tener espacio para colgar sus esculturas con daji y la fénix la fénix va al lago allí comienza a decir que salga ella sabe que él está allí ésta le dice que su discípulo es una chismosa de todos modos que no se preocupe que ellos guardarán el secreto pero quieren saber el tesoro que le regaló el prota esto le dice que es algo muy valioso si los dragones hubieran tenido eso no se habrían desaparecidos éste le cuenta que hace mucho tiempo hubo una catástrofe que acabó con la mayoría de fénix y dragones también hay varios dioses ocultos así como el experto solo deben de saber qué rol está jugando él éste antes de irse de allí lo detiene al maestro quiere beber leche él no sabe si algún animal blanco con negro de qué es eso éste si sabe por su tiempo de vida la fénix estaba creyendo unas especies que nunca habían existido nos muestran a uno de los ancestros que había ido a visitar al maestro a éste le tienen secuestrada la esposa hasta que le diga lo que le dijo el maestro éste no lo puede revelar así que sin querer toca las restricciones las chicas se preocupan porque su líder se va a morir en eso no pasa nada porque la raíz espiritual que le dio el brota ha hecho afrecto y ha logrado romper esas cadenas entonces podríamos decir que tiene la raíz entre el cielo y la tierra pero esto es sólo una ramita no sé de qué se ríen este tipo cuenta que el experto estaba tallando unas esculturas y sólo fue una basura de esa manera ha logrado romper la barrera en ese momento llega el líder y le dice que él lo ha invocado porque no ha ido y también cómo se atreve a romper su sello éste se molesta y le da el pergamino para que se lo lleve a su maestro éste se va a él no le preocupa el maestro sino él porque no está en la liga de su maestro éste se le va a la celda y donde se encuentra su esposa le comienza a contar todo lo que ha pasado con el experto todo lo que ha obtenido y la rama que tiene también éste le enseña la rama y la esposa le indica que si ese árbol llega a crecer volvería a restaurar el camino entre el cielo y la tierra estos salen a caminar un rato da allí y la niña que bueno que no está la fénix en ese momento van a comprar unos bollos el prota pide tres canastas pero al ver a la niña dice que le dé 10 para estar seguros éste se las entrega y le pregunta por qué ha pedido tanto acaso su esposa está embarazada el prota escupe lo que tiene en la boca no lo puede creer éste sigue hablando el prota le dice que para nada y se retira cuando se va a la niña le pregunta el prota que es estar embarazada y que si se lo puede hacer a ella miren al prota ay disculpe no había visto el gorrión está en el hombro del prota en eso sólo ha escuchado al que vende los bollos le dice que si lo hace con menores la asistencia mínima es de tres años en prisión hay un buen lugar para guardarse en prisión y también hay esposas en la cárcel como voy a explicar esto que acaba de pasar es un pedófilo básicamente da allí le da tremendo golpe todos se ríen y éste le indica que debe tener cuidado porque se está inundando las ciudades cercanas al lago incluso los bargos se han hundido al prota le están dando un dolor de cabeza esta información el fénix se le posa en la cabeza y le dice que eso es obra de su padre que tiene que detener esto pero primero que debe limpiar todo en la casa la niña ha terminado todas sus tareas éste le dice al prota que tiene que ir a visitar a su padre éste le da unas frutas para que ella se lo lleve y lo comparta con ellos cuando la niña ha llegado al lago se encuentra la santa y a su maestro tratando de controlar a las olas incluso el rey de la dinastía kianlong está aquí estos se percatan de que la niña está aquí en eso va a una ola contra la niña y no pueden detenerlo la niña con un dedo la controla esto quedan sorprendidos por lo que hace la niña estos están sin fuerzas quién será esta pequeña niña que ha aparecido la niña agarra bien sus cosas y se lanza al agua uno de los cultivadores se han cansado por el agua la niña lo ve y lo saca de allí rápidamente el rey le está formando un problema a sus empleados porque su hija no aparece de qué sirve el tenerlos a todos ustedes en este momento son interrumpidos por su hija la cual se presenta al frente de ellos el padre la abraza y le dice que la ha extrañado la niña manda a calmar el alboroto que tiene y le dice que ya se va tiene que llegar a ser los quehaceres y no la van a regañar este se molesta acaso su hija fue secuestrada por algún mortal y le está obligando a hacer cosas que ya no quiere el hermano ya ha escuchado todo y aparece el quinto príncipe que quien le haya hecho algo a su hermana lo va a hacer pagar esta le dice que trajo frutas y le cambia su estado de ánimo el padre le pregunta nuevamente quién la tiene presa para ir a buscarlo y hacer que limpia todos los inodoros del mar del este este le sigue diciendo que le diga dónde está para ir a golpearlo la niña se enoja porque no le están escuchando lo que ella les está diciendo así que utiliza un ataque de dragón de agua el hermano queda sorprendido el padre también se contenta su hija ha aprendido muchas cosas al parecer lo tuvo que pasar muy rudo afuera en eso llega el jefe camarón o cangrejo no sé qué animal es le dice que tiene a 10.000 soldados para ir a atacar al que encarceló a la princesa el hermano le dice que perfecto él mismo lo va a guiar la niña se le lanza el mismo hechizo que uso contra su padre y manda a volar más alto al hermano la niña pone a su padre a comer fruta para que se dé cuenta incluso ellos pensaba que le estaban haciendo trabajar por miseria todo este trabajo y le ha pagado con frutas la niña le mete una fruta en la boca para que entienda de lo que habla al probarlo esto se da cuenta de que la fruta contiene la ley así que manda que lleven a su hijo y le den 100 latigazos para que aprenda la niña se va a ir pero el padre quiere que él le siga trayendo fruta así que va a enseñar a su hija a trapear bien el piso éste agarre sus mejores fachas y lo hace la niña se sorprende pero lastimosamente ya tienes a alguien que le enseñe éste le pregunta por la técnica que aprendió la niña y le dice varias veces que su ancestro está vivo pero habla tan bajo que no lo puede escuchar así que ésta le grita que se le enseñó el ancestro dragón hasta los de afuera se dieron cuenta de lo que ha dicho la niña y miren cómo se le ven las nalgas de los azotes que le están andando el padre no lo puede creer éstos llegan a la puerta de la casa del prota la niña le advierte que no le haga nada estúpido y se comporte el padre le asegura que no hay problemas éstos entran y le presenta a la fénix ésta se sorprende le saluda al prota y daji saluda a black y es un perro divino y piensa que también sea uvai esto es una técnica divina de máquinas el padre está sorprendido por tanto poder que hay en ese lugar la fénix le dice que quién es este viejo loco parece un fantasma la niña le indica que su padre y el prota le da un golpe a la fénix debe de respetar ésta le dice que el prota que le ha traído un regalo por aceptar a su hija el prota se emociona lo que hacen los padres por el futuro de sus hijos esto es increíble es un jarrón demasiado grande el prota dice que lo va a utilizar para hacer vino éste le indica que eso no está hecho para eso la tapa está colocada con su presión y no se puede abrir fácilmente pero el prota lo ha abierto muy fácil y le pregunta que le estaba diciendo sobre la tapa miren cómo quedó ese garrón protegía el mal de que no se escapara y éste lo abrió como si nada también le ha llevado muchos productos locales el prota está súper contento nunca pensó que vería tantos productos marinos el rey le indica que si le gustan tanto todos los días tendrá fila de comida marina al frente de su casa el prota no tiene nada que ofrecer así que va a buscar unos chupetines en eso aparece el inmortal asustando al prota le propone intercambiar la espada por chupetines éste le dice que no es necesario y se la guardan no sé en dónde una pregunta esta gente se meterá las cosas en el orto que bueno seguimos el prota se retira a buscar los chupetines y se asombran los dos uno se asombra de ver un inmortal y el otro por ver a alguien del clan dragón estos chicos se quedan hablando sobre que el prota tiene una entrada hacia el mundo de los dragones y el otro piensa que ese es el territorio de los inmortales ellos van a ese lugar para ganarse el favor del prota el prota llega con los chupetines son recetas que está probando a ver cómo le va estos se emocionan son remanantes de la ley estos se sorprenden por las habilidades que tiene el maestro para mordear la ley el prota le muestra un molde esto se sorprende le dice que con ese molde puede producir las paletas en masas se sorprenden aún más pueden producir la ley en masa o sea es increíble pero antes que todo deben de disfrutar esos chupetines al probarlo se quedan desnudos y obtienen mucha fuerza estos tienen una epifanía un es un dragón y el otro es un inmortal al parecer han desbloqueado otro nivel de conciencia y disfrutan los dos sus locuras mientras su hija se siente muy incómoda al observar este momento estos se retiran de ese lugar se han hecho muy amigos incluso se invitan a sus respectivas casas estos se van a ir al mar pero de allí le dice que necesitan un favor para el maestro el cual es ir al monte con su en el mundo inmortal hay cinco bancas sagradas coloridas le dice que necesitan las que sean blancas y negras y quiere que se la traigan ellos estos van a buscar a las vacas antes había más de tres mil vacas pero la falta de aquí estas fueron desapareciendo hasta quedar menos de cinco pero todos son machos por eso están a punto de extinguirse bueno ahora sólo quedan dos mi pregunta es cómo le van a sacar la leche al toro hay que mala combinación de palabras bueno así se va a quedar no lo voy a editar ya quiero leer su comentario sobre este chinazo nos vamos al mundo inmortal en donde están vendiendo ramas espirituales muchas cosas del mundo inmortal llega el ancestro del maestro el cual él robó la miel de abeja y el huevo de gorrión está buscando cambiar la mercancía por algo mucho mejor lo hace pero esto es como una pokebola este le indica que eso es imposible de abrir y ésta se retira el vendedor está contento por lo que ha podido conseguir y le manda rastrear para que la maten y le quiten el tesoro que le acaba de dar los monstruos del mar son encargados de agitar los mares para que ninguno pueda ingresar y no puedan comer las cosas del mar y el prota tiene el privilegio de hacer este manjar ha preparado un festín de marisco suministrado por el tío au los espíritus de la comida están viendo todo el maestro le había pedido un sacrificio pero no esperaban ser bañados con agua espiritual y ascender directamente estos agradecen por permitirles participar en eso y se fuman el prota como que había escuchado algo pero la fenilla está tragando como loca da y le pide ayuda al prota con el camarón éste le explica lo fácil que es y se lo den la boca los dos se ponen nerviosos la fenilla hace lo propio y quiere que el maestro le haga lo mismo de allí se enfada va a pelear por su hombre el prota se le acerca y mire esta imagen miren esta chichi papá dejen el live vale no sean malos en ese momento llegan los inmortales el prota lo recibe con mucha amabilidad éste le da la pintura cuando el prota la abre sale un increíble rayo de luz de ese pergamino y es un increíble dragón informándole que se debe de rendirte una vez el prota lo miri se asombra es una muy buena proyección en 3d así que él también va a usar sus técnicas esto es un reto y lo ha aceptado el dragón piensa que ha perdido la razón como se atreve a que haré competen contra él el que dibujó la pintura está jugando algo y dice que ya está hecho el trabajo el prota hace lo propio y creó un dragón pero de agua que derrota fácilmente al dragón de fuego el inmortal enseguida siente un estoca en el corazón y su alma ha dejado su cuerpo este al parecer se ha muerto así que el prota le muestra la pequeña pintura que ha hecho se lo da a los chicos y dice que su amigo es bueno pero su estilo es mezquino estos la apoyan y se van a retirar del lugar en el mundo inmortal están preocupados porque parece que ha muerto el inmortal estos se van y se alegran de que el prota lo haya tomado bien y no como un insulto el prota se va a sentar a comer antes de poder comer le tocan la puerta el prota se enoja no puede comer mariscos bien cuando la abre es el demonio que trascendió al budismo este viene pidiendo algunos consejos sobre el viaje al oeste este la mira como si fuera una fan loca como el otro chico el prota le da unos consejos sobre las personas que hacen estos cultos a veces pierde el camino y sólo lo usan para recaudar dinero este quiere pagarle con cuero así que el prota le dice que no se quite la ropa le va a dar un regalo y mientras camina no puede entender cómo las mujeres inmortales pueden ser tan fáciles así es mi hermano porque es lo que un hombre hace un hombre se respeta ya saben chicos respétense el prota le da un increíble libro tan así que la chica no puede ni siquiera abrir los ojos lo recibe y se va caminando ciega el prota no sabe si esta chica va a estar bien o no entonces vuelve a sentarse a comer y la feni le va a hacer una pregunta de allí se enoja no puede dejar que el maestro coma tranquilo este le dice que desea y le pregunta por sobre el final del viaje al oeste si se pudo esparcir el budismo a todo el mundo o no el prota le explica que la fe del budismo está hecha para los que crean en ella y los que sigan serán bendecidos pero lastimosamente eso se ha perdido con el tiempo así que sin más nada que decir comienza a comer tranquilamente aunque tiene una historia que contarles esto comienzan a prestarle atención después de que el budismo se pasiera y trajera prosperidad al este eventualmente algo salió mal un demonio llamado butian apareció de la nada este proseguía un gran maná y dejó el budismo en un desastre este tipo es la reencarnación del loto negro el cual destruyó el mundo este incidente obligó a buda a reencarnar y a reconstruir su cultivación incluso el mismo wukong se prendió en fuego por las reliquias y ellos perecieron juntos el dharma también fue destruido las chicas están aterradas el prota solo le dice que es una historia también hay grandes jefes en el mundo antiguo pero le contará el resto la próxima vez porque ahora quieren comer en paz dejen comer ese hombre vale si son fastidiosos la chica con el libro no quiere cometer un error al leer del sutra diamante si así se llama el libro pero este es muy brillante se vende a los ojos y al querer leerlo queda ciega otra vez que mamona es quiere leer algo y se tapa los ojos o sea pues como que todo está bien pero como que algo no cuadra de allí va saliendo de la casa la fenil la sigue porque quiere acariciar a su hermana estas salen y la encuentran ya tiene su novena cola solo debe de liberar su poder natural esto está en la espera de que lo libere para saber qué tipo de poder tiene esta le revela el poder que tiene el cual es encanto es un olor que emana y la hace irresistible para las personas se ha convertido en la que la gente la llama una zorra vieron que si es una zorra siempre tuve razón esta le dice que con ese poder puede persuadir a cualquiera incluso el emperador de la tierra para que ataque a los inmortales si ella lo tuviera al usarla con el maestro ajá de allí quiere reclamar lo suyo la fénix ha caído en el encanto y la quiere para ella pero ahora allí le da un estate quieto y se la lleva a la casa para que el maestro no se enoje porque no están la niña está mirando el alcohol que tiene el prota ella quiere beberlo pero el prota le dice que es muy jovencita el prota está con el rey la niña lo quiere convencer y el prota dice que aquí me van a llamar pedófilo otra vez en eso le encuentra la fénix le dice ajá holgazoneando vayas a limpiar mija el rey lu está sorprendido hay un fénix hay dragones muchas cosas más esto cada vez está más loco el agua se ha convertido en ley tiene miedo de probarla no se vaya a morir después de beberla el rey le ha traído una carta de nanán para el maestro éste se emociona la niña tiene una buena vida no debe de preocuparse por ella tiene amigos y ellos la tratan muy bien en ese entonces fue capturada por un leopardo espiritual pero ahora es capaz de hacer lo correcto y salvar a la gente de las manos del leopardo el prota se alegra de que todo marche bien incluso hasta el rey le está ayudando pero le causa curiosidad algo que menciona en su carta una conferencia internacional entre cultivadores inmortales el rey le explica que eso es como una convención allí se reúnen todos los cultivadores para hablar sobre sus armas hechizos nuevas habilidades entrenamientos y ese tipo de cosas el prota le llama la atención y quiere ir comienza a lanzar puntas para ver quién lo lleva le dice si tuvieron transporte y no sé qué cosas más el rey le dice que no se preocupe que él lo va a llevar saldrán mañana temprano se dan un apretón de mano como los caballeros que realmente son el prota quiere saber cómo van a ir tiene una gran garza que puede cargar a seis personas o un barco volador para transportarlos a todos o tiene una espada voladora lincia o un pergamino del río de la montaña o la silla de sedán plegay me da lástima esta carita el emperador no tiene nada de eso así que le dice que se va a retirar y volverá mucho pronto el rey se va con el viejo maestro este le cuenta la situación por la cual está pasando y le dice a huevo claro que sí mientras todo sea por mi maestro haremos lo que sea nos vamos con el protagonista y las chicas las cuales han probado el alcohol siente muchas cosas como si hubiera una llama gruesa quemando su cuerpo usando tantas cosas espirituales este alcohol es buenísimo ella se va de lado pero el prota está a su lado y se disculpa no sabía que era tan mala bebedora el brote le dice que entonces que se queden allí y de allí le dice que si ellas tienen otros planes se quedarán entonces se enterará después y ellas se quedan el prota le dice al fénix que la cuide pero adivinen quién está en el piso que esperanza bueno entonces que el lonjer la cuide para los que no sepan lonjer es la niña pero también está en el piso ya ella sabe por qué no puede beber los niños alcohol la niña borracha le dice que le va a contar un secreto y le revela que su ancestro está vivo y es una gran carpa miren sus caras la niña dice que es gigantesco pero el prota no le sorprende para movilizar tan cantidad de mariscos no debe de ser algo loco en eso llega el rey con el viejo y la santa el prota se va a llevar a black y tiene mucho tiempo sin sacarlo así que es mejor que vaya con ellos este comienza a llorar finalmente lo ha sacado estos están listos para irse en el mundo inmortal nos encontramos a la chica con la pokebola ella quiere que su discípulo la invoque para llevarle ese regalo está muy avergonzada no sabe si le va a gustar realmente tres días después siguen en el mismo lugar no la han invocado ni nada y comienza a llorar la chica está llorando debe ser que se tiene otra en la tierra entonces llega un increíble ataque y es el cobrador que viene a quitarle lo que le había dado en el intercambio volvemos con el prota en el barco este mira la perla tan grande y le causa curiosidad esto se le han robado un espíritu mejillón luego de eso aprendieron que eso puede ser usado como una especie de luz y la colocaron allí para que iluminara todo el salón en eso aparece la niña no sabe cómo llegó allí estaba tan borracha y bueno allí está ella dice que es muy pequeña el prota le tapa la boca esa niña tiene unos modales que bueno pues el viejo le dice que él renovó el barco con todas las mejores reliquias que tiene que deje de decir tantas estupideces pero esta niña le dice que ya lo verá y sacó una vaina demasiado gigantesca es una perla que lo deja todo contra la pared es demasiado exagerada esta niña de verdad es muy loca pero miren estas caras estos tres como han quedado ella dice que ella utiliza esa perla para dormir le ha volado todo el techo del barco este comienza a suplicar si creen ella de ahora en adelante el prota le dice que la disculpe ella es una niña muy inmadura y tiene mucho dinero ella va a pagar por eso el viejo nada más de imaginarse el problema le dice que no hay problema el prota le sigue metiendo el dedo en la herida diciendo que habían renovado el barco y con los tesoros estos se ponen a llorar el prota lo regaña y ella le indica que su hermano le ha dicho que tiene que ser responsable por sus cosas así que le va a dar esa perla esto se le quita el llanto si es así todo está olvidado le saca dos perlas más y le dice que guarde para cuando llegue de regreso se las de la zorra está en el agua aparecen los dos chicos estos estaban en la misión pero no pudieron completarla si le encontraron lo que ella les ha pedido pero este es muy fuerte y lo mira lo que le hizo le abrió un hueco en el medio del cuerpo miren sus caras de allí le dice que se lleven a su hermana ella es muy fuerte y los puede ayudar en esta misión el viejo está manejando el bote a pesar de que se maneja solo quiere que todo salga bien en eso encuentra muchas peleas y discusiones este la quiere esquivar fácilmente este va a buscar al rey le dice que se pare que deje de ser tan holgazán y comienza a limpiar el camino este se levanta y sale a abrir camino para que esté más tranquilo él vuelve de inmediato no pueden ir allí hay unos inmortales peleando tienen que dar la vuelta de inmediato pero este no actúa rápido y lastimosamente los inmortales los alcanza es su ancestro que viene perseguido por otros dos inmortales que parecen matones este no la puede ayudar pero su ancestro aparece a su lado le dice que porque no la ha invocado y comienzan a discutir en eso llegan los matones estos no saben qué hacer no pueden hacerse enemigos de ellos y no quieren que molesten al prota que pueden hacer están encerrados no pueden hacer nada en eso aparece blakey diciendo que ellos también han salido a hacer pipí su ancestro mira el perro muy gracioso todos se arrodillan frente al señor sabueso y ella no sabe por qué se están haciendo eso frente a este perro blakey se estira muy que tranquilo ya vio que no se levantaron a orinar estos comienzan a burlarse del perro los mortales son tan débiles que le están suplicando a un simple perro si le ruegan tal vez lo pueden perdonar la vida como llamaron a ese perro señor sabueso jaja comienzan a reír mucho pero miren la cara de blakey va que es peligroso se lo estoy advirtiendo este levanta la pata y con un solo movimiento libera mucha energía que lo sorprende a todos estos no saben qué ha pasado incluso la chica siente mucha presión espiritual blakey les pregunta de qué se ríen y por qué tan fuerte están arrodillados cuando se percata blakey está enfrente de ellos y les expresa quién les permitió para ser encima de él mientras le hablan blakey quiere ser pacífico si se rinden con su cultivación los va a dejar vivir ninguno de ellos los pueden creer ellos han trabajado toda su vida para eso no les puede pedir eso este dice que prefiere ser asesinado este perro es demasiado arrogante le lanza un golpe a pesar de que su impacto fue poderoso no puede burlarse así de un verdadero inmortal blakey con solo mover su pata lo ha desaparecido el otro no lo puede creer éste se quiere rendir pero blakey ya le ha borrado del mapa éste le dice que estaba dispuesto pero blakey no lo había escuchado tenía que haberlo dicho antes esto le dan las gracias a blakey le explican a la chica que es el perro criado por el maestro ésta se arrodilla frente a él pidiendo disculpas y además miren la cara de blakey es muy imponente blakey le dice que acuerde las reglas ella ya lo sabe es un inmortal que finge así que blakey se va a dormir en eso sale el brota y va al inmortal se emociona comienza a hacerle varias preguntas que le gusta comer que le gusta escuchar que le gusta beber en eso suenan los rayos es su castigo por salir del mundo inmortal así que se va a retirar un momento mientras le caen los rayos el brota piensa que estas cosas no deberían de suceder eso es muy creer y no está de acuerdo con eso ellos necesitan a otro emperador y a un buen maestro la chica termina de pasar su castigo y vuelve al barco éste le dice que aquí ha venido y la chica le dice que ha traído un regalo para él buena amigas y amigos así de esta manera se nos ha terminado la segunda temporada del cultivador inmortal ya está saliendo la tercera temporada hay algunos capítulos disponibles por lo que quiero esperar a que salgan algunos para traerles la tercera temporada si así lo desean me he divertido mucho narrando esta serie hemos reído hemos pasado por cambios de voz a veces no se escucha bien pero seguimos aprendiendo para traerles el mejor contenido gracias a dios ya puedo grabarle la voz bien y me parece que hemos mejorado mucho en eso muchas gracias por todo espero leer sus comentarios sobre si querían la tercera temporada con los capítulos que han salido y demás les estaré subiendo la temporada completa una compilación de todo así que los quiero mucho muchas gracias por el apoyo y de esta manera me despido de ustedes con esta temporada los quiero mucho bye